El conductor de un auto compacto perdió el control al quedarse dormido manejando, lo que ocasionó que se impactara en la fuente que se ubica en las confluencias de las avenidas Niños Héroes y Arcos, esto en el municipio de Guadalajara. Personal de la Policía de Guadalajara y de primeros auxilios acudieron al lugar para brindar ayuda, pero solo se requirió que el auto fuera removido por una grúa. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.